¡Hola, hola! Soy Iz y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a aprender esta canción de Farruko, amigos, y un poco de gente ahí que ni siquiera sé pronunciar el nombre, así que diganme ustedes cómo se pronuncia, no tengo ni idea. Entonces la canción se llama El Tiempo Pasa. Ustedes me la pidieron, oigan, qué canción tan bonita, yo no sabía que Farruko era tan cool, o sea, que la letra, qué letra tan bonita y qué bonito canta, en serio, me encantó, yo no la había escuchado antes así detenidamente como ahora, entonces me gustó, me gustó bastante. Nada, antes de comenzar con el tutorial, recuerden suscribirse en la parte de abajo en el botón rojo, activo en la campana de notificaciones y así van a poder aprenderse tutoriales nuevos cada semana. ¡Comencemos, amigos! Listo, entonces vamos a comenzar con el intro y gran parte y la primera parte del estrofo, entonces vamos a hacer el primer acorde acá que es un Sol y tenemos este arpegio. Es 1, 2, 3 y 2. ¿Listo? Luego vamos a hacer la siguiente posición que sería un Re y lo mismo. Luego vamos a hacer un Glisando. Caemos a un La menor acá. Y luego hacemos acá un Do. Y agregamos acá esta cuerdita. La cuerdita número 1 en el espacio número... 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Entonces andríamos acá súper lento. Vayan siguiendo conmigo la tablatura. ¿Listo? Y otra vez vuelve a empezar. Y eso sería... Luego los acordes de la canción son Sol, Re, La menor y Do. Sol, Re, La menor y Do. Y el ritmo que pueden hacer es... Es rasgue abajo, rasgue arriba, apago y abajo. ¿Listo? O también pueden hacer simplemente apago y abajo. Más parecido a lo que va sonando ahí. Y esa sería toda la canción, amigos. Espero poder escuchar sus increíbles versiones. Recuerden que me las pueden enviar a mi Instagram que es arrobaicadortega. Ahí siempre los escucho y no estiendo más que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Yay!